Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más como siempre vuestro amigo Brad Pitt comentando Y bueno amigos, pues aquí os traigo una información oficial Que ha salido en el día de hoy de FIFA 17 Presenta su primer trailer, amigos, a la venta el día 29 de septiembre El juego sale el día 29 de septiembre Y en la descripción pues os dejaré un enlace en el cual pues podréis ver el trailer, ¿vale? El videoclip, amigos, recalca el cambio de motor a Frostbite Y quiere decir que este año FIFA 17 vendrá con el motor Frostbite Lo que comenté hace un par de días en un vídeo anterior Así que llegará el juego a Xbox One, a Xbox 360, Playstation 4, Playstation 3 y PC, amigos Los usuarios en este caso de FIFA 16 han sido los primeros en disfrutar del primer trailer de FIFA 17 La nueva edición del simulador de fútbol de Electronics, amigos El trailer revisa los diferentes cambios por los que ha pasado la franquicia FIFA Desde su primera entrega en 1994 Y confirma lo adelantado, amigos Hace unos días Frostbite será el nuevo motor, ¿vale? Frostbite en este caso desbloquea todo un nuevo mundo de posibilidades para la franquicia EA Sports FIFA Nunca hemos estado tan emocionados como ahora por el futuro del fútbol Y por las experiencias que ofrecerá FIFA 17 Comenta David Ratter, que es el productor ejecutivo El breve trailer narrado por el actual técnico del Manchester United, José Mourinho Confirma además que se adelantarán nuevos detalles del juego el día 12 de junio, amigos Fecha de celebración del EA Play Los protagonistas del trailer son los jugadores Martial del Manchester, Hazard del Chelsea, Royce del Borussia Dortmund y James del Real Madrid, amigos Tocará esperar hasta el domingo para saber y conocer nuevos detalles de la nueva y esperada entrega del simulador, amigos De momento EA ha confirmado el contenido de las 3 diferentes ediciones que pueden reservarse de FIFA 17 Tendremos la edición estándar, 5 toques para FIFA Ultimate Team Draft Un jugador cedido en FIFA Ultimate Team para 8 partidos Y equipaciones especiales para FIFA Ultimate Team Esto con la edición estándar Luego tenemos la edición deluxe, 20 sobres de oro Jumbo Premium Jugadores cedidos del equipo de la semana y otros contenidos para FIFA Ultimate Team Y luego tendremos una tercera edición que es la edición Super Deluxe 40 sobres de oro Jumbo Premium Jugadores cedidos del equipo de la semana Así como otros contenidos de FIFA Ultimate Team Y ya tenemos también fecha de lanzamiento, amigos, del FIFA 17 Se lanzará el día 29 de septiembre en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 y PlayStation 3 Así que información muy importante en el día de hoy de FIFA 17, amigos Tenemos ya la fecha de lanzamiento, día 29 de septiembre Y tendremos pues estas tres ediciones que la verdad seguramente la Super Deluxe costará muchísimo más cara La Deluxe pues un poquito menos y la estándar pues la más barata Así que, bueno amigos, no sé qué os parece esta nueva información Dejadme en los comentarios Esto ya es información confirmadísima, completamente oficial ¿Vale? Así que nada, yo me despido, amigos Un saludito a todos Apoya el vídeo con un like Y nada, hasta la próxima Chao, amigos Sí Sí Sí, sí, amigo Sí, sí, amigo Sí, 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 sí ¡Suscríbete!